Apenas salga tu CD, avísame lo compraré para mi perro, será un excelente frisbee, que más de Jay-Z. Yo escucho a Casey O, los chicos son Fadjo, las chicas curan parecerse a Marilyn Monroe. En tu cuadra, a ver pero ladra, como lo haces por internet, tienes palabra, ya sabrás que cara a cara se te alabra. Lo que le dijeron, por Messenger se formaba cabra, ¿quieres que te descalabre con un candelabro? Soy un bribón, rezaremos para que te decida cabrón, no solo yo, Fido también lo dijo. En mi cuarto no hay un crucifijo, encontrarás una foto de Setia naciendo oleatera. Patrick un hijo, que se pudra al prójimo, a su mujer me la imagino, chupando delfino, haz el live latino. El que es el escuadrón de asesinos, cabe gota y Setia, te escupiremos. A base de semántica, fantástica, chica plástica, que me hace una canción romántica. No nena, no eres bonita, eres hedionda, romperé los vidrios de tu carro onda. Con un gran bate, canciones sentientales, no rap de combate. Tras el micro se derrite, no te invito a mi convite. Con letras del juguete, raperos de retrete, recuerden mi retrato. Ya saben, no llamen con mi. Bueno, y al final de nuestro programa, un invitado especialísimo, el gran Setian, intérprete de música rap, colombiana. La expresión auténtica de la Colombia profunda a través de este artista. Ya habíamos presentado hace un año y medio, su primer disco y aquí fue su primer disco. Este es su segundo. Sí, es el disco. Lo que había traído era como un adelanto. Era un adelanto. Ah, era un adelanto. Y este es tu disco ya. Sí, es el disco ya con todas las de la ley acá en Barranquilla presentándolo. Qué maravilla. Setian, ¿cómo está la cosa en la radio en este momento? Bien, pues es complicado para los artistas independientes. Ahorita mismo, pues, a uno de artistas independientes le toca hacer muchas cosas para poder poner una canción en la radio, pero igual me doy cuenta de que hay muchos más espacios aparte de la radio para uno mostrar su música, ¿no? Pues como ahorita estamos aquí en Barranquilla, con programas como a las 11 y en muchos otros programas que apoyan de verdad al talento, ¿no? Y que no hay como intereses de por medio. Claro. Entonces es lo que estamos haciendo ahorita acá, promocionando. ¿Te está funcionando el disco en este momento? ¿Está sonando? Sí, pues, o sea, del video que vamos a ver más adelante, la canción, pues, muy chistoso porque la canción es una crítica a muchas cosas que pasan en la radio y todo. Sí, sí, sí. Y en Pereira el otro día. ¿Cómo se llama la canción? Monopolio. Ok, Monopolio. Está en el otro, es el nuevo sencillo. ¿Qué dice la letra de Monopolio? No, pues, la letra dice algo como, ya si me suenan o no me suenan, la verdad me vale un pito, y es que no quieren poner rap, pero si a las de patito. Pues, claro, si es que ellas son el boom del momento, y por ellos es que las niñas ya hasta hablan con otro acento. ¿Qué pavada estás diciendo? Che, no seas boludo. Claro que sí, eso es lo mismo que pasó antes con Menudo. Ya están la segunda vez y parece que no hay final, que algún estúpido con gasolina nos quiere quemar. La situación es grave. Muchos no saben lo que pasa. El monopolio de los medios al talento amenaza. Y esto empeora cada día. Los DJ ya no saben de música. Ahora son expertos, pero en economía. Entonces es como una crítica a muchas cosas que pasan. Pero durísimo. Pero la apoyé. ¿Y alguien te ha respondido, te ha dicho algo? No, no, pues, fue muy curioso porque al otro día que la lancé en Pereira el video, en una emisora, pues, la estuvieron poniendo y me apoyaron. Y eso fue, pues, como algo bueno, ¿no? Que uno, pues, dice que la apoyo. Dependencia. Que más, tú puedes decir lo que quieras porque tú tienes una libertad de expresión. Eres dueño, tienes ese derecho como colombiano, como ser humano, a una libertad de expresión. Cuando tú, una canción como la que tú acabas de cantar, ¿tú la escribes antes o te va saliendo así con el mismo ímpetu con que la estás cantando? No, eso tiene un proceso, pues, de creación, de escritura. Y todo eso está, pues, planeado. Eso es como un ritual que uno tiene y organiza las ideas y las escribe, ¿no? Y las dice de una forma que toda la gente, pues, las pueda captar y percibir, ¿no? Claro que sí, magnífico. Te deseamos toda la suerte, que sigas para adelante. Eilán Setián, el gran artista del rap colombiano, presentando su disco que tiene como nombre... Rap con clase. Rap con clase. Y clase se escribe C-L-A-Z-E-H. Correcto. C-L-A-H, bueno, muy bien, muy interesante. Gracias por estar con nosotros, Setián. Amablemente, permíteme recordarles y agradecerles muy especialmente a Edith de Saladén por nuestro vestuario. Gracias por las guayaberas, sin duda, hermosísimas. Las mejores guayaberas que se hacen en la costa caribe de Edith de Saladén, en la avenida San Martín, número 689, local 2, en la ciudad de Cartagena. Página web www.saladen.com. Gracias, amables televidentes, por estar con nosotros. Los invitamos para el próximo lunes a la misma hora, 11 de la mañana, cuando estaremos una vez más con ustedes. Que pasen un muy buen fin de semana. Que empaten el Junior y el Real Cartagena. No, no, no. Sí, eso es lo mismo que pasó antes con Menudo. Ya está en la segunda vez y parece que no hay final que algún estúpido con gasolina nos quieren quemar. Las pasiones graves, muchos no saben lo que pasa. El monopolio de los medios al talento amenaza. Y esto empeora cada día. Los DJ ya no saben de música, ahora son expertos. Pero en economía ya no apoyan el talento, eso ya es lo de menos. Lo importante es que el próximo cheque llegue con más ceros. Algunos artistas por fama que no darían, si hasta se casan por negocio. Solo mira a Thalía, en los nuevos grupos se acabó la imaginación y todas sus canciones dicen menos que el chacarón con un corito ridículo pegan su canción. Y en una semana en el país son la sensación. Y es que la moda acá son esas bandas juveniles que se cuentan por miles. Con letras vacías como las vidas que viven y no se sabe cuál es cuál porque todas suenan igual y a mala copia Carlos Vives. Yo sé que van a hablar y decir que ese no me asunto, que pa' que me junto, que le ponga a punto. Me importa cinco lo que piense, no me callo y me involucro. Yo nunca he visto que sus conciertos sean sin ánimo de lucro. Ya todo cambió, mira el flashback de la escena. El esfuerzo antes estaba en hacer música buena. Haciendo mala la suena y tus oídos envenenan. Luego las tienes tan pegadas que hasta allá crees que son buenas. La, 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 la. Con este coro si me puede sonar. Esta es la triste realidad de lo que nos quieren mostrar. Con lo que los medios nos quieren contaminar. Pero no vamos a parar, así nos quieran callar. Entre manos se enfure más fuerte y vamos a gritar. Entre manos se enfure más fuerte y vamos a gritar.